Niña, no has tocado tu comida. Tienes que comer algo, hazlo. Sumrut, por favor, come. Al menos come un pedazo, ¿quieres? Ahora esta es tu casa. Seré como tu hermano. Y mi mamá tu mamá. Te lo agradezco, Isan. Mi comandante me pidió que te protegiera. Yo daría mi vida por él. Me salvó la vida muchas veces. Y pasamos momentos muy difíciles juntos. No sé cómo pudimos soportar todas las torturas. Siempre decía que no iba a morir. Que viviría por Sumrut. Voy a tomar aire. Sumrut, ¿me puedo sentar? Cuéntame. ¿Tú y Serhat se enojaron? Escucha, él te ama de verdad. Te juro que sí. Está loco por ti. Después de esa explosión, los infelices nos capturaron. Mira, Sumrut. No tienes ni idea de cómo fue. Nos metieron a Serhat y a mí en una cueva. Debiste vernos... Fatal. ¿Y cómo lograron salir de la cueva, Isan? Pues fue un poco extraño. Nos pararon frente a la entrada. Para ser ejecutados. Isan. Si tú sobrevives, no dejes mi cuerpo aquí. Llévalo a mi hogar. A Nefzahir. Para que Sumrut me visite. Ella me llevará flores. Y yo respiraré bajo la tierra. No diga eso, comandante. Yo iré a su lugar. ¡Déjenlo ir! ¡Oye! ¡Desgraciado! ¡No se van a atacar! ¡Cúbrese! ¡Vamos! ¡Ya tienen! ¡No matanme! ¡No matanme! Isan, vinieron a rescatarnos. ¡No vamos a morir! ¡Vamos a sobrevivir! Mira, Sumrut. Él luchó muy duro por este amor. Y tú también. Debes sentirte orgullosa. No te des por vencida. Nunca lo hagas, Sumrut. Eso solo los lastimará. Yo lo sé. Su amor no morirá. Melia. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sumrut. Eh, sí. Pero olvídate de mí. ¿Tú cómo has estado, hermana? ¿Están bien, papá? Sumgul. ¿Tú estás bien? Sí, sí. Todos bien. Pero mamá ha estado devastada. Hija, mi dulce niña. Ojalá mis manos se hubieran caído cuando te golpeé. Te lo juro. ¿Cómo pude hacerte eso? Hija, déjame hablar con ella. Quiero oír su voz. Mi amor. Mi Sumrut. El remordimiento no me deja dormir. Por favor, perdóname. Por favor. ¿En dónde estás? ¿Tienes hambre? ¿Comes? ¿Dónde te estás quedando? Estoy bien, no te preocupes. Mi cielo, escucha. Tu casa está con nosotros. No estés con extraños, mi amor. Por favor. No sé quiénes son y te podría pasar algo malo. Estoy en buenas manos, no te preocupes. Bueno, hija. Oye, si quieres, tu papá puede ir por ti. No es necesario. Estoy bien. Espera un segundo. Sumgul está aquí y tiene muchas ganas de hablar contigo. Ten, habla con tu hermana. ¿Hermana? Sumgul. Bebé. ¿En dónde estás? ¿Puedo ir allá contigo? Sí, claro. Estoy con mi amigo Isan. Prepararemos muchas albóndigas. Hay baklava y pan de sésamo. Haremos lo que quieras, ¿está bien? Está bien, hermana. Te quiero mucho, bebé. ¿Ya colgaste? Sí. Baklava y albóndigas. Mira, estoy segura que se fue a Gassiantep. Gassiantep y el nombre del amigo es Isan, sí. Ah, está en Gassiantep con un tipo llamado, Isan. Gracias, señor. Ah, denle las gracias a su jefe. Mira, nos volvieron a dar billetes de 200. Ven acá. Vamos a contarlo. Dicen que se cuenta aunque esté en el piso. 400, 600, 800. Oye, vamos por un nuevo sostén porque los que tengo ya me quedan muy flojos. Y tu hermana es una verdadera bendición. Es como un cofre del tesoro. Ah, qué maravilla. No te molestes, yo lo recojo. No es molestia, señor Aiten. No te molestes, yo lo recojo. Hijo. Déjame en paz, abuela. Ah, Serhat, tu rabia nos va a lastimar. ¿Vas a pelear contra tu tío? No te molestes, 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 no te molestes. La vida misma es una batalla Un hombre que no lucha no puede vivir Por lo tanto hay que luchar El hombre que lucha se mantiene fuerte Así que tienen que luchar Un hombre que lucha conoce sus habilidades Y es disciplinado Un hombre que lucha es decidido No se doblega ni se quiebra Un hombre que no se respeta a sí mismo No podrá vencer al enemigo Un hombre sin determinación será derrotado Por eso debe ser tenaz, debe ser disciplinado Debe ser perseverante Para mantenerse fuerte Siempre debe estar listo Siempre listo para la acción Listo para enfrentarse Cuando vean al enemigo Presten atención a los pequeños detalles Cuando fijen sus objetivos No sentirán compasión Borren esa palabra de su vocabulario Para nosotros no existe la compasión por el enemigo No deben tener miedo de morir Un soldado cava dos tumbas Una para él Y otra para su enemigo No le tendrán miedo a la muerte Un soldado cava dos tumbas Una para él Y otra para su enemigo No he no Teоновado cava dos tiny Vean al enemigo CC por Antarctica Films Argentina